Muy buenas noches. Bueno, iba a saludar después, pero saludo ya, ya que estoy. Muy buenas noches a todos. Estoy encantada de ser parte del Golden Symphony este año. Encantada de compartir con todos ustedes esta noche especial con esta súper orquesta de la mano del maestro Odilon Chávez. Gracias a todo el equipo que ha organizado esto tan bello en este lugar tan bonito y tan mágico y tan mexicano aquí en el centro. Y bueno, solamente que lo disfruten, que se sientan como en su casa porque en ella están. Y vamos adelante. Gracias. ¡Gracias! 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 Y me escondí con su traje transparente con su traje transparente de comer, mucha niña forma pero ninguna sola, luces de colores no pasaré bien. Yo me preguntaba quién me la puede presentar, yo me preguntaba qué es lo que le voy a contar. Ahí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todo ese arco de comer, mucha niña forma pero ninguna sola, luces de colores no pasaré bien. Ahí me colé y en tu fiesta me planté Coca-Cola para todo ese arco de comer, mucha niña forma pero ninguna sola, luces de colores no pasaré bien. Hoy no me puedo levantar, el fin de semana me dejó fatal, toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír. Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer andar, no sé qué es lo que voy a hacer. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos, hoy no me puedo concentrar. Tengo la cabeza para reventar, es la resaca del champán, burbujas que suben y después se van. Hoy no me puedo levantar, hoy no me puedo levantar, hoy no me puedo levantar, estoy que no ando. Hoy me quedo en casa guardando la cama, hay que ir al trabajo, no me da la cama. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos. Hoy no me puedo levantar, nada me puede hacer andar, no sé qué es lo que voy a hacer. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos. Hoy no me puedo levantar, hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar. Hoy no me puedo levantar No está mal el maratón para empezar Con su permiso Bueno, después de este baratón mecanero Vamos a seguir con una canción que formó Bueno, no formó, fue la primera canción Que canté como solista Es una canción a la que le tengo mucho cariño Y que ha sobrevivido bien al tiempo A contratiempo Bueno, no formó, fue la primera canción a la que le tengo mucho cariño Vaya por Dios, qué tonta estoy Se me ha vuelto a escapar El alma por la puerta Podría ser que he vuelto a ver quizás Pues sin querer Aquellas cartas viejas Allá por Dios, qué tonta estoy Se me ha vuelto a llenar El corazón de lluvia Podría ser que he vuelto a ver quizás Fue sin querer Aquellas fotos tuyas Y caen la tarde Y dan ganas de llamar La soledad Es una estación De madrugada Un beso al viento Una canción Desesperada No sé si fue una buena idea Y él decir adiós Y es que uno no es bastante Ir a mirar desde el balcón Cómo se esconde el sol Ya no es lo mismo que antes Por mucho que intento No recuerdo tus defectos La soledad Es una estación De madrugada Un beso al viento Una canción A contratiempo Hemos quedado ya Hemos quedado ya las diez Vuelve a latir mi corazón Como la primera vez Vuelve a latir mi corazón Me rindo al temblar De tus deseos Y la humedad Por el soledad A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo A contratiempo El año Vuelve a latir mi corazón A contratiempo 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 sueño y con la nieve alrededor Blanca es la primera y es mensajera de paz y de puro amor Oh Blanca Navidad nieve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh Blanca Navidad sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi y es mensajera y es mensajera de paz y de puro amor Oh Blanca Navidad nieve un blanco sueño y un cantar recordar tu infancia podrás al llegar la blanca al llegar la blanca al llegar la blanca Navidad no me cantan no me cantan nada nada andan tu infancia lo anan en el y no y o anan y to anan Alguien venir y llevarse de aquí este sentimiento gris Que me está consumiendo Es cruel, no me deja dormir, no me deja comer No quiero estar así, no por más tiempo Intentas disimular, se te nota reír, se te nota al andar Estás mintiendo No sé dónde quieres llegar, si te vas a largar Dilo de una bella, estoy sufriendo Hoy Después de tanto tiempo De habernos hecho tanto daño, no Hoy ya no te quiero Y no tiene remedio No quiero tener que pensar, lo estaría haciendo bien o lo estoy haciendo mal En todo momento No puedo vivir sin hablar, cocinar para un niño o dormir en un sofá Todo el invierno La casa parece crujir, se ha empezado a mover, habrá que salir de aquí Se está cayendo Intentas disimular, se te nota reír, se te nota al andar ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Hoy ya no te quiero 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 No tiene remedio No tiene remedio No tiene remedio Hoy ya no te quiero No tiene remedio Muchísimas gracias 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 Hoy ya no te quiero 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 No te quiero Hoy ya 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 no te quiero No te quiero Hoy ya no te quiero Hoy ya no te quiero No te quiero Hoy ya 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 no te quiero Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo, de tanto lo recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo lo da un afuado. La cara vista es un anuncio de signar, la cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Olvidarte me cuesta tanto, olvidar quince mil encantos es mucha sensatez. No sé si ser sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que le ando más, no me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Por favor, gracias. Gracias. ¡Gracias! Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario La misma mesita que nos ha visto a mover las manos por debajo Cuida aquel rincón de siempre permanezca observado Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en ese amor Que aunque empeñados en soplar No, no, no Hay llamas que un pobre mar Las flores de mar que poco a poco cederán a las patas de mar Y nos buscaremos con los ojos por su verdad Siete de septiembre es nuestro aniversario Y no sabremos si besarnos en la cara o en los blancos Y aunque la historia se acabó Hay algo vivo en ese amor Y aunque empeñados en soplar No, no, no Hay llamas que ni con el mar No, no 7 de septiembre es, es nuestro aniversario, y no sabemos si besarnos en la cara o en los lados, 7 de septiembre es, es nuestro aniversario, y no sabemos si besarnos en la cara o en los lados, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, hacía mucho que no tocaba con la gente así tan cerquita, me encanta, me encanta, en serio, porque se percibe la energía mucho más, aunque seamos pocos, se hace muy grande, muchas gracias por esa energía tan bonita. Ahora llega mi primera invitada de esta noche, la quiero mucho, un guau, un guau, para mi queridísima, Jimena Sarillana, espectacular, preciosa, nos queremos mucho, sí, ahí va, Ah, bueno, vamos a cantar un biárcico, Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes mi amor, pórtate bien, debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, y sigue tus pasos, ahí es donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de ti, él sabe de mí, él todo lo sabe, intentes oír, Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Me sabe de ti, me sabe de ti, me sabe de mí, me sabe de todos, me intentes oír, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te observa cuando duermes, te observa cuando duermes, se observa cuando duermes, te Travelание, tehma, te observa cuando duermes, te percebes oír, te observa cuando duermes, te miran y metes oír, teيمelos, te aproximar. Te miras de ti, me sabe de ti, él sabe de mí, kelinasPOSérica. Intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Mi querida Jimena, te adoro, te adoro. Gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Va Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Anden con nosotras Anden con nosotras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Sin ti Gracias por ver el video 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 ¿Ves? Es Jimena y Pati ¡Un aplauso fuerte para ellas! ¡Vale otra vez! ¡Vale otra vez! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Muchísimas gracias! A Ferrero Rocher Muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este Golden Symphony Un aplauso gigantísimo para la súper orquesta y para el maestro Odilon Chávez ¿Más gigante no puede ser? Muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer Ahí va En la puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el aljitrán De alfombra están Los pedazos que borran sonidos en él Y acaloren el ánimo para aceptar Ella pasó en un mar Vienen unos de antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casa Dos amantes andantes y alguno que otro Tocú, graves, pistao Entre gritos y pitos los espanolitos Enormes bajitos hacemos por una vez Agua, la ves Agua, la ves Asumas hay algunos huevos A los que ya nos dan Echaremos de menos Y a veces para brindar por los que estamos vivos Y en el año que entra en el reino Uno, dos, tres, cuatro Y empieza otra vez Que la quinta es la una Y la sexta es la dos Y así Es bien De estrés Y decimos a Dios Y pedimos a Dios En el año que viene A ver si en vez de un millón Pueden ser dos Y en la puerta del sol Otra vez el champán Y las uvas y el ángel Y la alfombra está ¡Gracias! 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 Gracias.